Hola chicos de Fokers Games, hoy ando con dolor de cabeza, sueño y pues no ando de lo mejor en serio Pero, pero, pero exacto les traigo el video como ya vieron aquí abajo en el titulo Voy a sortear DIR3, de hecho para los que no alcanzaron a descargarlo en Humble Bundle Que es este video aquí, para los que no alcanzaron, el video que subi que decía DIR gratis por 10 horas Para los que no alcanzaron pues reclame dos case, no reclame una sino dos Y ahí como verán aquí tengo la key original de Steam de DIR3 para mis suscriptores Y todos dirán, pero como puedo entrar a este sorteo, pues si para entrar a este sorteo Lo único, el único paso que deben hacer, lo único, es obviamente darle like a este video Bueno serían dos pasos, darle like a este video Y pues ir a Twitter y seguirme, seguirme, exacto seguirme Y publicar en mi Twitter, o publicar en Twitter con el hashtag Fokers quiero el juego, y pues, eh, obviamente me tienen que nombrar a mi Fokers Games O no sé, pero quiero que vayan a Twitter, me sigan y publiquen allí con el hashtag Fokers quiero el juego Y pues para los que estén haciendo esto entrarán al sorteo Y para los que no, pues, eh, la próxima será chicos, en serio Eh, pues, y nada más, solamente tienen que ir a Twitter y seguirme Que estaré un poco más activo allí, ya que tengo el Twitter pero casi no lo utilizo Y ahorita comenzaré a utilizar el Twitter un poquito más Y pues si chicos, eh, ay, ay me duele la cabeza Entonces, eh, espero vayan, mucha suerte para todos Y pues, este juego se sorteará el jueves 17 de noviembre Y si chicos, entonces como ya dije antes, suerte para todos Y pues, espero que haya muchos inscritos en el sorteo Aunque solo es una serial, pero no importa chicos Espero se inscriban unos cuantos al sorteo Ya que está directo gratis original de Steam Así que muy bien chicos, entonces conmigo se hará hasta la próxima Bye